La verdad que sí, es un acontecimiento importante tener la aduana. Las parejas se caracterizan por ser antes un pueblo, ahora una ciudad pujante, pero fundamentalmente industrial. La exportación es algo que empezamos hace tiempo y que poco a poco va adquiriendo una importancia mayor. Y no solo las parejas, la región también, así que acá teniendo la aduana nos simplifican las tareas y también nos parece que es un reconocimiento a la labor de tantos años. A la empresa de las parejas y la región, ¿qué beneficio le acarrea esto? Bueno, es una mayor simplicidad, no hay que moverse tanto para poder embarcar. Acá en la aduana nosotros hoy tenemos ahí en el contenedor una sembradora para Sudáfrica que hace mucho que venimos trabajando, la hemos colocado acá y hecho aduana acá, no tenemos que ir, digamos, a Rosario o a San Lorenzo. Bueno, y eso de por sí es importante. El segundo paso que puede ser importante, sobre todo nosotros con la avenida de tractores, que muchas veces tuvimos dificultades en el puerto, si podrían bajar acá, eso es con la zona franca, que también eso dicen que va a demorar alrededor de un año, pero se está en camino y eso es muy importante también. ¿Esto alienta a más empresas a exportar más? Claro, exportar ya de por sí es un tema de conseguir un negocio, de tener un producto y un precio y un cliente. Eso ya de por sí es bueno, tengas la aduana acá o no la tengas. Teniéndola acá, evidentemente, siempre es simplificar y animarnos a conseguir más negocio, es como un desafío también ahora, ¿no? Ya que tenemos la aduana, no podemos dejar de exportar. Claro, y aparte yo creo que en ese sentido los costos se reducen bastante, ¿no es cierto? Sí, también los costos, el conocimiento de las cosas, el tener las autoridades cerca, es muy bueno. ¡Gracias!